Hoy culminamos la firma del contrato con la empresa que resultó adjudicada la licitación para la ampliación del penal 2 de General Roca, una obra con la que veníamos trabajando muy esperadas y con una inversión muy importante de la provincia para ampliar la capacidad de plazas que tiene el servicio penitenciario de la provincia de Río Negro. Con esto obviamente nosotros podemos estimar, si bien la tasa de superpoblación que tiene la provincia es relativamente baja, con esta obra incrementamos en una primera instancia 108 plazas que nos va a permitir trabajar en la reubicación de internos de distintos lugares de la provincia, en principio de mediana seguridad, así que nos va a permitir estar en una tasa sin superpoblación una vez que la obra esté culminada, así que de gran importancia y de gran necesidad también para el servicio. Las obras tendrían que comenzar ya ahora en los próximos días, faltaba solamente la firma del contrato, ya se hizo el primer certificado cero para comenzar con la obra, así que es una coordinación con el servicio penitenciario y la empresa, en principio es una obra que está estimada en unos 300 días de ejecución, al ser en un espacio cerrado y dentro de un Zoom que ya posee el establecimiento penal número 2, entendemos que no debería sufrir mayores vicisitudes, por ejemplo, del clima, así que estimamos ojalá pueda hacerse en los plazos que está previsto. Es una obra que se puede hacer y ejecutar independientemente de la normalidad del servicio penitenciario, lo cual no influye ni para la seguridad de la empresa ni para la seguridad de la población penitenciaria, así que se puede trabajar y se van obviamente a garantizar todas las condiciones de la empresa para que así se haga. Para nosotros es muy importante, imagínense, nosotros trabajamos desde el Ministerio, desde la prevención hasta la ejecución de la pena y en esta instancia cuando tenemos que tener los espacios para la resocialización y poder tener los espacios indicados para tener, alojar a la población condenada y procesada de la provincia es sumamente importante, la provincia trabaja mucho en la resocialización del interno, entonces poder tener los espacios para brindar talleres, educación y todos los elementos necesarios para poder trabajar en la resocialización del interno y en la ejecución de la pena es una obra de gran necesidad y obviamente es muy importante para la provincia porque también quienes ingresan a las unidades penitenciarias también depende del Estado cómo egresan y vuelven a la sociedad. Entonces, bueno, es parte de la humanización que tiene que también tener el sistema.